Canta la pobre campana, aquí pobre campana una Número de las nubes y una gran ideas Canta la pobre campana, aquí pobre campana Canta la pobre campana, aquí pobre campana Canta la pobre campana, aquí pobre campana Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver 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 Que yo también le doy Que el tema se la es Vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!